buenos días según on con las colas preciosos hemos traído hoy hermosas y más pequeñas hay de todo es muy buenas de aquí de los barcos de aquí de arrastre ya sabéis que puede salir un poquito de rosita la carne pero estupendas también tenemos canzuelo que os voy a enseñar está por kilo usarla como parados muy bien locha estupenda y hermosa arraigorris estos son como de ración más o menos tenemos más por allí preciosos la verdad que están divinos y bonitos chicharro de ración las cravas sobre 700 800 por ahí esa zona 14 90 que no lo he dicho un gallo hermoso bonito trabajado y colas estas son las que decía de anzuelo muy muy buenas también y de todos los tamaños y verde hacía mucho tiempo que no teníamos verdel está precioso no son grandes prestan muy muy bonitos como dice el cartel fuente de omega 3 y de vitamina d de tanta falta nos hace sobre todo ahora en otoño bandejas como de ración también omega 3 panecas son un grito mucho martín pequeño y sardinita lo mismo que estaba tú omega 3 con un grito buenísimo abierto y cerrado y ahora ya sigo con esta esquina rapea el corte está increíble una rodajas que salida aquí es una pieza hermosa hermosa todo el valle que se ha caído es hermoso sobre kilo y medio más o menos la alubina pues por ahí también igual incluso más la luz ahora también hay piecitas hermosas de calamar grande fresco maravilloso lengua y menudo carca jala vivo 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 de bajura sobre medio kilo hasta 800 súper grande también super sobre el kilo y medio así que hacemos que la de nosotros bacalao con cochas a poco grande estos rodajas son sobre medio kilo más o menos para dos bueno bien y si queréis de ración también os podemos buscar alguno más chiquitín y estar ahí está divino también estos son sobre medio kilo por ahí estoy abierto al libro queda para la grasa o al al horno de todas maneras y si os molestan las espinas los hacemos vamos y divinos y para pastel y para todo y aquí andejo un poquito más grande que aquella y gallo grande grande el marisco de todo y chipirón chipirón chiquitín fresco de aquí del día es que está entrando chipirón todos los días todos los días una maravilla este es pequeño bueno está muy bonito y aquí tenemos un poquito más grande ya tamaño para hoy para rellenar y así también muy bien muy así que esto es el jueves que disfrutéis mucho del día que parece estamos aquí y hasta mañana